Esto que vamos a ver a continuación es un auténtico robo millonario, el máximo robo que ha hecho un gobierno en la historia de México y lo hace el gobierno humanista de López Obrador. Este robo, robo, robo lo hace el gobierno donde el pueblo primero y no sé cuánta jalada más ha inventado López Obrador. Lo dije la semana pasada, la semana pasada lo advertí, que este asunto de las Afores es una auténtica bomba de tiempo. Justamente cuando dije eso en El Pulso en la mañanera, ese mismo día, López Obrador dijo que la Afores no se tocaba. Mintió, como miente constantemente López Obrador, porque las Afores ya fueron tocadas. Y no solamente fueron tocadas, sino que estamos hablando de un auténtico robo. Insisto, esto es un robo. Miren, es un chorotal de cuentas, pero voy a tratarlo de resumir de esta manera. Hay más de dos millones de cuentas inactivas de mayores de 70 años. Esas cuentas inactivas, en suma, son cerca de 40 mil millones de pesos. La cifra de 40 mil millones de pesos puede ser una cifra atractiva, es decir, ah, pues es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero no para las pensiones. Estamos hablando, para que se pueda asegurar las pensiones en general, estaríamos hablando de cerca, cerca, pues de dos billones de pesos, millones de millones. 40 mil millones son insuficientes para poder agarrar o para poder pagar más de dos billones de pesos. Bueno, ahí ya las cuentas no salen. Número uno. Número dos, del total de cuentas que hay en las Afores, que son un chorotal, estamos hablando de cerca de 75 millones de cuentas, 75 millones de cuentas, más o menos el 10% están inactivas. De esas que están inactivas, más de dos millones le corresponden a estos mayores de 70 años. Esto ya lo había advertido desde el 2017 el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Mit, que había cuentas inactivas, o porque no sabe la gente, o porque ya murió, o porque no se dieron cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un rezago de siete años donde hay mucha gente que no sabe que tiene dinero de las Afores. El causante de este robo, el causante de este robo se llama Ignacio Mier, y lo vamos a escuchar, y lo vamos a ver para que se den cuenta que ese es un ratero promovido por López Obrador. El tendecer es un fondo solidario de compensación que no afecta a ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral, con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna. Pues sí es un robo y tú eres un ratero, maldito, y te lo digo en tu maldita cara. ¿Por qué? Porque esto no se discutió, ya pasó en comisiones, puede pasar al pleno, y con toda esa bola de morena y sus amigos, pueden pasar al pleno sin discutir. Estamos hablando de tu dinero, estamos hablando que el gobierno te está robando tu dinero. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El gobierno humanista te está robando tu dinero para pagarle unos cuantitos, de dos millones de cuentas, para pagar las pensiones de 16 mil personas. Ese es el tema. Robo, robo y robo, y lo estamos permitiendo en este país. Es increíble que veamos que el gobierno nos roba y no hacemos nada. Ahí les voy. ¡Gracias!